Suscribete en el canal, Tu estlando deáfico de 우�rar bien así? No puede ser. Habrá que montar un grupo de Whatsapp Temos que reunirnos e informarnos Hay que ver, hay que ver qué estaban haciendo Hombre primero tenemos que saber a sus condiciones Pero qué andó explic най No lo sé Pero ver a quién puede ar Comm sel Block D tú te preocupación Vos que contar un conto de Monfero Acontecido en la serra de Queixeiro Eran eólicos, nervios y malvados A mucha gente tiñan atemorizados Un 3 de junio fue cuando se enteraron Mientras estaban coñendo herba en un prado Llegó el aviso de Boe Publica Que daban a polígona lo mismo prado O prado, a leira, o regato Os lugares máis preciados Todas erraban furar, pras uiños instalar Ollo coa traída da auga, caída el chapo de encegar Os venedos do pasado, que estaban catalogados Avistados nosos ollos, todo industrializado Xuntaronse en oadro do convento Coa de Aranca, que eran otro monumento Se analizaron ben todos los documentos En 4 días logo xa eran 800 Ficheron mapas, andainas e pancartas Xuntaronse en oadro do convento Xuntaronse en cabeiro a xente das comarcas Todas nosaterran un polígono industrial Pra facer macronegocios usano noso lugar ¡Oiches! ¡Alogaron de teraches! ¡Que me llevose ahora y te os probó un fero! A vecinianza preguntaba no consello si había noticias de lo que estaba aconteciendo De alcaldía transmitían a las vecinas y aquella era la primera noticia que tiña ¡Estaba auténtico! ¡Aló! ¡Aló un verso normal! O poco tiempo apareceron documentos camuflados no registro do consello A promotora tiña y es notificado e o propio alcalde que no tiña asinado Robarnos as terras todas para os muiños instalar Xa pasó a democracia e volvemos a feudal Ofenten traballos cartos para podernos esmagar A reservas da biosfera e os parques naturais A retenatura entera e o que queda de humedais As promotoras andaban polos montes Os técnicos medindo impactos polas noites Pintaban cruces nas leiras e os balados Os vellos estaban todos aterrorizados Dos centos, cuarenta e oito metros, pero iso cantoe para arriba Todas aldeas caían neste calvario Alegación se registro saturado El ojo no sabes que miña casa queda na polígona Os queda Que vou facer agora cuando está rurao Queren transformar a aldea No polígono industrial A reservas da biosfera e os parques naturais A retenatura entera e o que queda de humedais Cando xa non quede aldea onde iramos da cidade Cando xa non quede serra onde respirare o aire Eu conto ainda non chodou por acabado As plataformas saían por todos lados O faces unhas pa derne orteval Vende os ancares ateos montes dolçal Agora xente está escribindo a súa historia Os territorios a ida non cantan victoria Non está senso como estaba planeado Porque as aldeas se teñen organizado Queren transformar a aldea Nun polígono industrial Perderemos todas A calma, a tranquilidade Que va a ser danosa terra e danosa mocidade Que as aldeas non se venden Se as aldeas se devenden Imos conserva a vida Franto Oligopolio Verde Franto Oligopolio Verde